Yo tengo un gallo grandote que canta muy de mañana Yo tengo un gallo grandote que canta muy de mañana Yo tengo un gallo grandote y le dice algo a Jolote No te bajes de la rama, no te bajes de la rama porque te come el coyote Alegres son mis versitos en este son grandote En este son grandotote, alegres son mis versitos Alegres son mis versitos en este son grandotote En este son grandotote, alegres son mis versitos Les digo a mis amiguitos, les digo a mis amiguitos El guacolote y coyote se quieren como hermanitos De animales voy a hablar Cuando me encuentro en borlote, cuando me encuentro en borlote De animales voy a hablar De animales voy a hablar Cuando me encuentro en borlote, cuando me encuentro en borlote De animales voy a hablar Te los digo con bondad Ay pobre del guacolote, ay pobre del guacolote Siempre muere Navidad ¡Gracias!